State of Play, edición de Last of Us 2, parte 2, con subtítulos en español. 10 segundos. 4, 3, 2, 1... ¡Estoy aquí! ¡Estás aquí! ¡Ey! Ojo, se ha encendido la Play, chicos. Se ha encendido la Play. Dale duro, que se está encendiendo. ¡Pegui 18! ¡Pegui 18! ¡Pero ponlo! ¡Te están diciendo! ¡Pero ponlo! Voy, voy. Tranquilo que está saliendo todavía aquí la mandanguita. ¡Ahí estamos! Este es el primero todavía. ¡No! ¡Viva con caballo! Espera, espera. Joder, pero ¿por qué siempre os sale antes que a mí las cosas? Está crecidita la Eli, ¿eh? Estamos, estamos. Es el tráiler, es el tráiler. Sí, sí, sí. Este ya lo vimos. O sea, ya vamos... Es el que hicimos, Tony y yo, la... La reacción. La reacción. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí un día más. Justo, right on time, ¿eh? Clavaos. Sí, sí. Joder. Al palo, ¿cómo has dicho? Al palo. Mira con caballito y todo, ¿eh? Ahora. No voy mañana. A ver, está en 1080. Lo que pasa que en 1080... YouTube es como... 360 en... Bueno, es YouTube. Es lo que hay. No podemos esperar más. Me siguen flipando de este tráiler las luces, tío. Lo de las luces y el metro. Es brutal. Es que se ven hasta las partículas del polvo. ¿Dónde incide la luz? Me flipa. Mira que me he visto veces el tráiler, ¿eh? Para ver los detalles. Nunca me voy a hacer. ¿Un asiático? Mira, 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 mira. Sí, es el de Walking Dead. Ah. O si no lo es, te parece mucho. Tengo que terminarlo. Hostia. Ahí va. Hay un costo. Podríamos haberte matado. Podríamos haberte matado. Tal vez deberías. Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos espera? ¿Qué esperáis? Yo espero... El presidente de Naughty Dog. Soy Neil Druckmann. Vicepresidente de Naughty Dog. Y director de The Last of Us Part II. Estamos apenas un par de semanas de lanzamiento. En junio 19. Cuando el juego finalmente estará en tus manos. El wait ha sido largo. Pero ya está. Especialmente ahora, en el medio de estos momentos imprecedentes y desafiables. Espero que todos estén cuidadosos de vosotros mismos y que tú, tus amigos y tus amigos están haciendo lo mejor. Porque de estos extraordinarios circulares, no podemos estar juntos en este final stretch. Y compartir la experiencia como usualmente lo haríamos. Así que hoy estamos intentando algo diferente. Algo que nunca hemos hecho antes. Vale, o sea, van a sacar una... Durante los próximos 20 minutos vamos a ver gameplay de The Last of Us. Bueno, un in-depth, o sea, como en profundidad del gameplay. Y al final, una secuencia que acaba en gameplay. O un gameplay que acaba en secuencia. En exclusiva. Que no se ha visto todavía. Uy, eh. Cuidado. Bueno. Lo iban a encontrar la cura. No, hombre, que ella era la cura. ¿No te has pasado el primero? Ella es la cura. No, no me lo he pasado, pero gracias. Me ha quedado en la cura más. Ah ja 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 ja. Va a tener una caña. Este está haciendo el spoiler ahora del primero, básicamente. ...de una comunidad de descansionadores. Con las consecuencias al mundo poniendo a la puerta de la ciudad. Jackson ha sido capaz de encontrar la tranquilidad y la estabilidad. Ella es de 19, ha estado de una sola. Y no me ha pasado el primero. Jejejejej. Es que me han tako ponedlo también, no, Tony. ¿Cómo te aprecias nuestro beso de la noche anterior? Pero, esta pieza es corta de vida. Jackson y Ellie sufren un evento violento y traumatizante. Ellie se vuelve a volver al mundo extraño del exterior en busca de retribución y justicia. Si, los puedes activar. La viaje se llevará a nuevas partes del país, previamente no exploradas en el último de nosotros. La historia se va a durar diversos meses y climates. De las montañas de Jackson a los pacíficos del océano del océano del océano del océano. Cada vez introducimos un gran rango de esquemas interior y medio para que se navegue y explorar. Renderlo en meticulosos y en una escala imprecedente, con la nueva edición de la noche del océano. Nuestro objetivo era hacer estos enviornos no solo hermosos, sino que se sentirán asombrados y auténticos en las ciudades que se basan en lo posible. Brutal, ¿eh? Ah, qué guay. Ah, qué guay. Bueno, los escenarios son muy verticales, con muchos niveles y han metido la mecánica transversal así, rollo, para ir escalando. No, aparte, una de las cosas interesantes de los escenarios verticales es que nos va a ayudar mucho a la hora de contraatacar. Porque vamos a ver a los enemigos mucho mejor porque también nos han dado la opción de saltar. Claro, lo que está diciendo también es que los escenarios son más abiertos y claro, te dan una profundidad de la hostia a la hora de atacar. Son uno de los entornos más grandes que han creado y además Eli podrá cubrir más terreno a lomos de un caballo, oye. Barcas, tío, barcas. Qué guay, tío. Me gustan estas cosas de que añadan vehículos, ya sea un caballo o sea una barca, tío. Cómo se va a ver esto en Play 5, espectacular. Ojito. Perros. Uh, qué chungo. Matar perros no, matar a estos chasqueadores sí. Creo que va a ser un pelín adelantado. Sí. ¿Sí? Va a adelantarlo David, sí. Nada, un par de segundos. Me ha dicho perros y yo ocho horas después me ha salido un perro a mí. Lo siento, ya. Esto es lo que hay. A ver, los lobos son una milicia que comenzó en un grupo de residencia que terminó por disputar el control de la ciudad. Ah, fantástico. Típico fake ejército que roba las armas y que todos al parecer son milicias que hicieron la FP militar. Un grupo religioso, eh. Sí, sí, sí. Claro, ya se vuelven fanáticos. O sea, hay que contar que Eli ha crecido y todo ha evolucionado. Claro, o sea, tú estás ahí un poco ahí de mierda. Porque claro, no es... Hostia. Ah. Escucha, pero... Esa manualidad no la había visto yo, eh. ¡Ojo! ¡Un gordote! ¡Joder! ¡Un gordote! Hostia puta, tú, 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 tú. ¿Qué es eso? Está hecho como de espinillas. De pústulas, tío. Eso es, si hubieras jugado al 1, esto es el virus, digamos, que son esporas. Exacto. No, sí, al 1 lo jugué. Lo que pasa es que a las 4 horas la Play 3 se quedó ahí y se quedó el juego dentro y ya sale la Play 4 y chao. ¡Ojo! Mira al gordo. Digo, pausate, pausate un par de veces el directo, David, si puedes. Pausas y cuentas dosis. Y vuelves a darle. Así vamos a la vez. Ya está. Me gusta ir adelantado. A ver, nuevas formas aterradoras, nuevos infectados. Que tienen esa voz así sexy también. A ver, ves a él y asomarse y ver al perro ahora. Sí. Sí, sí. Vale. Vamos bien ahora. Uy, joder, qué guay el perro está hecho, eh. Y lo sé yo que tengo perro, eh. Poco en parar. Hostia, qué cabrones. Los perros te pueden detectar el rastro. Es lo que te he dicho antes, antes de empezar el directo. Hay un montón de elementos nuevos con lo que el sigilo o la forma de esconderte cambia totalmente. No te puedes fiar de nada ya. Bueno, pues nada, chicos. Mañana ya sabéis. Directito de The Last of Us 1 hasta que me lo pase y fuera. ¡Oh! Esto lo estoy haciendo en el mío. Vas a tardar unas cuantas horas, eh. Sí. Bueno, es que soy muy bueno jugando. No te preocupes. Es verdad. ¿Peta hará algo en contra de The Last of Us por el tema de los perros? ¿De matarlos? ¿De matarlos? Como el Animal Crossing. Yo creo que lo... Escúchame. GTA, eh. Qué guapo, tío. Claro, es bueno. El entorno es sobradísimo. Pero sobradísimo. Me gusta muchísimo. Y en la profundidad de la vegetación, todo. O sea, de hecho, el vegetal está en todas partes. Es un juego que beta no se puede quejar. Los perros, bueno, pero el resto es súper vegetal todo. Muy vegano. Es verdad que en el 1 todo es como más... O sea, no puedes entrar en la mayoría de edificios. ¡Oh, el arma ahí, eh! ¡Hola, hola! Escúchame, vaya animado, vaya... Mira, una cosa la que está diciendo Groggy, que tiene mucha razón, es que lo que vamos a notar muchísimo en este Last of Us 2, al contrario que el 1, es que al ser el personaje principal, Ellie, Ellie es muchísimo más rápida. Es mucho más ágil. Claro. Pero tiene menos fuerza. Menos fuerza, pero es mucho más ágil. Entonces, por eso el entorno del rollo de saltar, esconderte... Va a ser mucho más dinámico el juego. Mira, los aliados te van a ayudar. Bueno, igual que en el 1, Ellie ayudaba a Joel. Sí, bueno, ya, ya. Ayudaban, vamos a ponerlo entre comillas. Lo bien que quedó en el E3, como ayudaba, eso no está apagado, eh. Lo bien que quedó ahí como de repente a Ellie le tira un ladrillo en el trailer, no, eso no está apagado. Mira, mira la luz. Esta es la escena que dijimos... ¿Te acuerdas, Toni, que decimos del metro? Este es increíble, la luz de esta jodida escena. Y mira que se ve mal el directo. Se ve mal, se ve mal. A ver, quería ponerlo más grande, el directo yo, y ponernos a nosotros en pequeño, pero... Voy a ver si lo consigues sin... Puedes dejarnos también, si quieres, de fondo hablando, comentándolo y dejarlo en grande. Que si creemos que va a decepcionar... Pues no, yo creo que no va a decepcionar. Va a... Yo creo que va a superar las expectativas que teníamos con el 1. Sinceramente. Han añadido muchas mecánicas que en el 1 no estaban. Es lo mismo, las pastillas para mejorar al personaje. Que guapa. Madre mía. Como se ven las armas, eh, tío. Que guapa. Madre mía. Como se ven las armas, eh, tío. Esto es lo que estábamos diciendo. En Play 5 va a ser un puto espectáculo este juego. O sea, esto para cargarte la Play 4, ¿ya? Del tirón. Aunque se muera después de... Tirar el juego este juego. Sí, sí, ya es como la última horneada de Play 4. Es reviéntala con este juego. Pero literalmente mi Play 3 reventó con este juego. No es coña. O sea, lo digo muy en serio. O sea, se quedó el juego dentro. Se puso la luz en amarillo y me dijo... Buenas tardes. ¡Flechas explosivas, tío! ¿Ves? Mejor juego del año, Doncos. No lo sé. Recordemos que está Cyberpunk por ahí también, eh. Pistola con silenciador también, eh. Poca broma. O sea, mal año para sacar juego, yo creo, eh. El último. En plan, todos van a querer ahí The Last of Us. The Last of Us. Supongo que será The Last. El último de los nuestros. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Our Games. The Last Play. The Last Play 4. Mira, Vanitas se cargó la Play de su ex. Por lo menos es la de tu ex, tío. No es la de tu mujer. Sí, tío. Mira, ¿ves? Es una venganza a largo plazo, Vanitas. Uy. Converse patrocina. Más largo y más grande y ambicioso que... Uy. Cuidado, eh. Solo hemos rascado la superficie, tío. O sea, los vídeos, tío, unos gráficos del averno. Sí, esto es la... Las... Mira, y ahora un gameplay. Ojo. Secuencia encendida del juego. Nunca antes vista. Cuidado. Puta madre. ¿Ves? Esto es lo que esperaba yo. No. Gameplay. Gameplay. Tú, tú, tú. Estoy con la piel de gallina ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Mira qué graficotes, tío. Tú, agua. Agua. Está nadando. No, pero eso también nadabas en el uno, eh. No broma, eh. Pobre Tony está por ahí. Escúchame. A ver si... A ver si vas a ser tu pro player del Last of Us y no sabía. Bueno, me lo acabé en todos los niveles de dificultad, por lo demás. Mi, 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 mi. Por lo menos me lo he acabado. Total, sí. Aquí cada uno tiene su lore. Yo el de me lo compré en Japón, edición coleccionista. Ahora tú me lo pasé en todas sus fases de dificultad. Venga, a ver lo que le toca a Tony. Aparte de... A mí, aparte de pasar... En la máscara no tienes lo de ver a través de las paredes. A ver, yo creo que una vez te lo has pasado la primera vez, la segunda es más jodido. La tercera ya te lo sabes un poco, más o menos. O sea, quiero decir. Pero es chumbo de cojones igual. Balrog, ¿es gameplay de verdad? Sí, sí. No sabemos si es Play 4, Play 5 o Play 3, pero... Eso es. Pero ahí está. Y tengamos en cuenta también la calidad del directo. Desde... 1080... Yo lo he puesto al máximo, chicos. Hoy nos ha funcionado perfecto el streaming. O sea, el YouTube. Algo que... Gracias a Dios. Y tocamos madera. We touch the boot. ¡Uy! ¡Ojo! Aliada. ¡Ay! Pero... Hay como muchos asiáticos, ¿no? En este juego. ¡Hostia, que estás jugando en la PS Vita! ¡Qué falso el juego, tú! No, si quieres te ibas a poner una Game Boy. Pa' ti. No, pero jugando en la PS Vita, hombre. Pero estar... A ver, la única por fácil que tienen... Tenían... ¡Hostia! ¡Ay! Hasta luego. Traqueotomía. Esto es una... No, no. Ojo. Pero esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta que no han dicho aquí. No sé si lo han dicho porque estábamos hablando también. Las decisiones marcan el camino del juego. Hay un huevo de easter eggs. Dependiendo de lo que hagamos y de lo que decidamos, en el juego van a suceder unas cosas u otras. Y ya han avisado que ciertas cosas no las llegaremos a descubrir nunca. Porque va a ser muy personalizado el juego. ¿Muy personalizado? Muy personalizado. Dependiendo de las acciones que tomemos, el juego va a ir por un rumbo, va a ir por otro. Que el final sea el mismo, pero la, digamos, la interacción con el juego y lo que tú vas a vivir en el juego va a ser muy referenciado por las decisiones que tú tomes. O sea, quiere decir, vas a hacer Madrid-Sevilla pero por diferentes caminos, ¿no? O sea, al final vas a llegar... No, va a ser el mismo camino, lo único que van a suceder ciertas cosas, o ciertas actitudes en Ellie, o ciertas formas de hacer acciones que van a depender mucho de lo que hayas decidido y hayas tomado decisiones en el juego. Vale. Una cosa que cojas, una cosa que descuelgues, algo que muevas, cualquier cosa. Bueno, escúchame, está preocupada, ¿eh? Preocupada con el sigilo, madre mía. Mientras tanto ellos siguen hablando ahí. Uf, qué ganas tengo de pasarme el 1, te lo prometo, ¿eh? Mira, me están entrando ganas de pasármelo otra vez. No, sobre todo para tenerlo recientísimo, que eso es lo mejor. ¡Que te disparo con la botella de Fonbella esta! Uy, la ha deshinchado, ¿eh? La ha deshinchado. Escucha, las tracheotomías es una práctica muy de Ellie, ¿eh? Veo aquí que tiene el... Lleva la botella de Coca-Cola ahí en la punta. ¡Hostias! Claro, es que tenemos en cuenta lo que hemos dicho. Joel era más fuerza bruta, Ellie es mucho más... Agil. Agilidad, el ir en sigilo, eres más pequeño, no se te ve tanto. Aparte, como ya hemos dicho antes, se ha añadido la opción de poderte arrastrar por el suelo. Y mientras te arrastras puedes coger objetos, cosa importante. ¿Veis lo que decíamos de la verticalidad? Es para atacar cuando saltamos sobre superficies. A tomar por culo perro. Ya está. Problemas. Prohibido el juego en Corea del Norte. Bueno, y algo que le comentaba también antes a David, antes de empezar. Que sepáis que cuando os agacháis podéis meteros debajo de superficies como ya sean coches, todo lo construido por el ser humano, ya sea un mueble, pero no podéis manteneros mucho rato debajo. Porque han hecho que la inteligencia artificial al cabo de X tiempo te empiece a buscar por debajo de los sitios. Por lo tanto, no lo veáis como una vía de escape, sino como algo temporal. O sea, te buscan por arriba y luego por abajo. Efectivamente. Bueno, escúchame. Es un pro player el que lleva el mando, ¿eh? O sea, espectacular. Sí, sí, sí. No ha fallado ni un tiro. ¡Guau! Me parece increíble, ¿eh? Ah, pero está preocupado. Yo entiendo que el que no le gusten los videojuegos y tal no nos comprenda. Pero los que nos gustan los videojuegos, ver estas cosas y que se te ponga la piel de gallina, tío, con algunas escenas... Vaya flipé, tío. Ese se ha quedado... Ese era calvo. Mola porque se le ha caído la gorra y era calvo en plan... En plan... Rabino, ¿sabes? En plan... El nombre de la rosa. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo al ataque, eh! ¡Toma! Voy a tiro, ¿no? ¡Ojito! ¡Hala! Pues nada, eh. Le ha hecho unas branquias ahí por el lado. ¡Madre mía! ¡Vaya hostia, tío! ¡Uf! Strike... Eliminado. ¡Guau, guau! Escúchame, el bate ese que lleva... Con unos cuchillos ahí, en la punta... Oye, eh... Joel, lo siento por él, eh, pero... Me cago en la puta, Eli. O sea, como ha crecido en todos los sentidos, eh. ¡Dios! Tío, mira, fíjate que estoy... Una cosa que estoy haciendo ahora, estoy viendo Perdidos otra vez. Bueno, Carlota no lo había visto. Y hay muchas cosas que... De la parte civilizada de Perdidos que me recuerdan mucho a... A esto. Ah, The Last of Us, sí, sí, sí. El dión Perdidos me quedé en la... Mira las cucarachas, tío. Madre mía. Como no te has acabado Perdidos. Yo me la he acabado en tres idiomas. Me quedé en el sexto capítulo. No pude ser lo que me aburría. Yo también, a mí me pasó lo mismo. ¿No os ha recordado lo de las cucarachas a lo mismo que vimos en el... En la demostración del Unreal... Del Unreal Engine 5? Un poquito, sí. Un poquito, sí. Cuando enfocaba con la linterna que se separaban... Solo que con menos cucarachas. Sí, eso sí. Ya, no te preocupes. En el 5 ya pondrán cucarachas a Tuti, ahí. Unit... Autoservicio de cucarachas. Unit count, un millón de cucarachas. ¡Ojito! ¡Ojito la escena por el sistema de ventilación, eh! Viendo lo que hay abajo. Escúchame, Metal Gear, Eli, eh. Escúchame esto. Pero es que me gusta mucho este rollo que han metido la verticalidad en el juego para ver lo que sucede por debajo, de forma fácil. Estos estaban un poco aislados. Sonido... Aislamiento acústico, eh. En la habitación esa. No se han escuchado los tiros ni las hostias. Maravilloso, eh. Ah, claro. Convenientemente es de bisagra, claro. Hombre... No es de esas que tienes que... Una facilidad tienen que poner. No es de esas que tienes que quitar y meter para adentro, no, no, claro. Pero coge eso, coge eso. No lo ha cogido, se ha pasado del celo. Uf, ya está. Recordad, si alguno no ha jugado a las cofas se le dice tenéis que ir recogiendo muchas cosas. Es necesario ir haciendo vendajes. Ojo. Silenciadores para las armas, etc. Eh, cinemática, June. ¿Te recuerdas a mí? Sí. Te recuerdas a mí. Uuuh, uuuh. Vaya final aquí. Nos han dejado con las ganas, eh, ahora. Esa es la de... La de... La de Left Behind. No. Puede ser o no. Madre mía. ¿Puede ser la muchacha de Left Behind o no? No lo sé. Puede ser, ¿no? Podría ser. Yo diría que no. No, dicen que no. Nos han dejado, nos han dejado ahora mismo aquí, eh, con el tema de lo que también comentaba yo al principio, eh, que Ellie se ve muy influenciada sobre las decisiones que toma. Y va a ser un juego muy de emociones, muy de sangre fría, de... Ellie va a tener que tomar decisiones y matar a ciertas personas o no matarlas y depende de nosotros. Por lo tanto, también estamos sufriendo nosotros la situación que sufre Ellie. Claro. Entonces, está muy bien conseguido por el tema de emociones. Está muy guay. Me ha gustado mucho, eh, lo que han enseñado. Me ha gustado mucho. De loco, de loco. La misma jugada. No lo llegué a ver. Nada, no enseñaron nada. Por eso lo digo. Mucho gameplay y no enseñaron absolutamente nada. Joder, increíble. Bueno. Opiniones, eh, David, ¿tú qué te lo has pasado en todas las dificultades y en todas las plataformas? Te lo has pasado hasta en Nintendo Switch. Cuéntanos un poco... No, pero en la 3 y en la 4 sí, me lo he pasado. Vale, pero sí, Dave, de esa es la gracia, David. ¿Qué te ha parecido el tráiler gameplay? Maravilloso. Maravilloso. A ver, también hay que saber dónde está corriendo el juego. Si es en Play 4 o en Play 5, vete tú a saber, pero... No, a ver, seguramente sea en Play 4, pero aún así tiene unos graficones maravillosos. Sinceramente. Sería un poco feo, ¿no? Que corrisas en PlayStation 5 y nos estés enseñando aquí y luego llegas y lo pones tú y dices tú... ¡Minecraft! No, no, no. Eh... Es verdad que... Me estoy dando cuenta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. De Minecraft. ¡Texturas! ¡Mira qué ray traes y...! ¡Karmaland! Eh... A ver... Jum, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me pareció brutal, tío. Pero sigo insistiendo. Yo es que soy muy... Muy... Obsesión con el tema de las luces y de las texturas, tío. Y a mí me parece que han jugado, pero de una manera brutal con todo. Y si ya pinta así... Es que ya me gusta el mero hecho de poder jugar con Nelly. El mero. Y que sea todo más... Bueno, el mero o el Lubina. Eh... De que se pueda jugar con Nelly de una forma más ágil y que hayan enfocado todo de otra forma que no es fuerza bruta, ya me mola. Porque el rollo sigilo me mola. Me mola bastante. Y ya está. Me gusta. Solo puedo decir que me ha gustado lo que he visto. ¿A ti qué te ha parecido, Toni? Que a ti nunca te pregunta nadie. Claro, me he preguntado... Claro, no me he preguntado nunca. Si es que soy uno sinvergüenza. No, te preguntas tú a ti mismo y si no lo sueltas tal cual, que tampoco pasa nada. Bueno, pues... Toni, ¿qué te ha parecido? Pues muy bien, la verdad. Está guapo y un concierto este de... Ah, no era un concierto. Eh... No, lo cierto es que el... Lo... Lo que tengo claro es que... Si no me... Como en el instituto, ¿no? Eh... Cuando... Quedabas con una chica y no te dabas un beso el primer día, ni el segundo día, ni en la semana. Llevabas dos semanas como con ella y no le dabas el beso. ¿Por qué? Porque si iba haciendo el beso tenía que ser ya la hostia. Porque ya, claro, se iba cogiendo como dificultad. ¿Qué me ha pasado con The Last of Us? Lo mismo que me... En Play 3 me puse... Eh... Cuando salió... Y... No sé en qué momento... Hacia la mitad ya estaba la cosa bastante complicada, bastante intensa. La Play directamente se... Se esfumó. Y luego ya era presión. Salió para Play 4, me puse un verano y fue como... Ah... Y luego me puse otra vez y... Ah... Porque era en plan... Me lo quiero pasar en plan bien, en plan concentrado, en plan a tope, ¿sabes? Y al final nunca lo... Nunca lo he hecho. Exacto. Entonces, ahora lo que tengo que creer es que tengo que pasármelo y no dejarme este juego, que para muchos es el mejor juego de la historia o top 3 para mucha gente, muchísima gente. No lo he jugado, me siento como que no debería tener el carnet de gamer, ¿sabes? Deberían quitármelo ahora mismo y tener que examinarme otra vez en septiembre. Mira, es que hoy me preguntaba una persona de los que estábamos en Discord esta tarde, estábamos ahí en un grupo. Uno me decía, yo nunca he jugado a Last of Us. Ah, en general. Lo que te pierdes. Lo que te pierdes, le he dicho yo. Y dice, pero ¿por qué lo que me pierdo? ¿Qué me va a dar este juego que no me dé otro de zombies? Y le he dicho, ya para empezar, ese comentario lo está diciendo todo. Eso es. No es un juego de zombies. Y para empezar, da igual que sea un juego de zombies. Pueden haber mil juegos de zombies. Lo que cuenta Last of Us es la historia que te están narrando. Es un puñetero libro interactivo, es una historia narrativa. Es una película de 15 horas. Exactamente. Es acojonante. Además, no es una infección de zombies, va por esporas, es diferente. Efectivamente. Entonces, se ven infectados por esporas. Da lo mismo, porque al final lo que ves es un monstruo, otro monstruo, pero lo menos importante en el juego son los monstruos, que te suelen aparecer de vez en cuando, pero lo que más os vais a encontrar son seres humanos muy hijos de puta. Más que los monstruos. Los monstruos son los menos hijos de puta del juego. Porque realmente el monstruo va lento y si te las apañas, lo matas correctamente. Mientras no esté cerca y te salten las esporas, todo correcto. Bueno, sí, depende del bicho. Pero que por norma general siempre te vas a encontrar más sordas de seres humanos que de monstruos. Entonces, es más la historia que te cuenta que el juego en sí mismo. Entonces, decirme, ¿qué me va a dar Last of Us? Coño, te va a dar una película, como tú bien has dicho David, de 15 horas. O sea, disfrútalo. Yo mira, antes de comprarme el juego me lo vi en un youtuber que lo había grabado todo sin ningún comentario. Máquina, un máquina. Ajá. Y me lo vi entero, antes de jugarlo. Enterito. Como una película. Me lo pasé, pero vamos, pipa. Es lo que dice Vanitas en los comentarios, que está bastante bien pensado. O sea, es mentirado. Cuando dicen hacer una película de The Last of Us, en plan, ¿va a mejorar el juego? Difícilmente. Y aparte, ya The Last of Us es una película. Es decir, tiene actores... No puedes hacer una película. Claro. Es que es absurdo. Una serie, pero que continúe la historia, o que aparta a partir de qué, o precuela... Llámalo X. Me costaría. Precuela lo entendería, o un espinox. Te imaginas. Lo podría entender. En Chicago y sin chasqueadores, en plan de... Oh, sí, soy leñador. ¡Pum! Y no aparece nada hasta el final de la serie, en plan de cuatro temporadas. Y es un espinox donde Joel es abogado. Eh... Y se llama Samuel. Y se llama Samuel, ¿no? Y ya nos vamos directos a Breaking Bad. Venga, va. Eh... Joel y su hijo se llama tú, nosotros, vosotros, ellos, también. Eh... Bueno, de todas formas, os... Eh... Me voy a dar a la bebida. No... Yo también. Sí. Sí, yo también. Eh... Bueno, después de este sorbo moment, eh... Mañana tenemos programa, chicos. Eh... Entraremos un poquito más en detalle, eh... También, porque seguramente hay cosas que se nos han escapado. Eh... Sé que hay gente por ahí jugándolo ya. Yo, la verdad, es que no miento. He pedido... He pedido código de... He pedido press kit. Me han dicho que sí, que me peine, ¿no? Eh... Obviamente. Eh... Porque... Creo que lo tienen como cuatro o cinco medios en España. Obviamente no... No estamos ahí. Eh... Si aunque hubiese cien, tampoco estaríamos. Tampoco estaríamos. Pero bueno, we'll be, we'll be there. Sí, siempre y cuando contemos con vuestras pollas, chicos. Eh... Mañana tendremos programa. Entraremos un poquito más en detalle. Hay muchas cosas interesantes para comentar mañana. Desde Resident Evil 8, Resident Evil Village, eh... Que se ha filtrado hoy. Eh... Pero bueno, en fin. Ya lo comentaremos mañana. Y... Nada. David. Descansa. Eh... O vas a hacer streaming. No, no. Ya lo he hecho. Ya lo ha hecho. Ha sido antes para poder venir aquí. Para poder venir. Joder. Si me avisáis, si no, me pierdo todo, de verdad. Eh... Joder, si lo he dicho en el... Lo he dicho en el... En el WhatsApp. Lo he dicho en el disco. Lo he dicho en todos lados. Me he cambiado de móvil, tío. Porque se han llevado el mío. Eh... Me cogí un adentro antiguo que tenía ahí. Y... Están desconectados todos. Un desastre hoy. Un desastre. Un desastre de semana en general. Así que antes de matarme a mí mismo, eh... Jum, gracias también, eh... Como siempre por esto. Mañana más, ¿no? Sí. Solo puedo decir... Eh... Perdón, Bethesda. As usual. Pues nada, amigos. Recordad, si no os habéis pasado de Last of Us hasta el 19 de junio tenéis tiempo, eh. Tenéis tiempo. Yo, la verdad, es que prometo aquí y que quede esto grabado entre esas 27 personas que ahora mismo nos están viendo. 27 de una gran multitud que llenaríamos. Ahora mismo estamos más por encima de lo permitido en la fase 1. Así que cuidado. No va a venir la policía. Va a venir la policía. Estáis a dos metros todos, por favor, eh. A dos metros todos. Yo veo los comentarios muy cerca, eh. Pero bueno. Eh... Prometo aquí, eh... Ante... Yumi y David. Eh... Pasármelo antes de ese día 19. Y pasármelo además bien. O sea, no en plan corriendo sino tal. Cogiendo las cosicas despacito. Y yendo en sigilo, ¿sabes? Y... Y ala. Es que es lo que mola realmente. Bueno, básicamente, a ver, te lo puedes pasar a tiros, pero te va a costar bastante más. Sí, sí. Indaga, indaga. Te van a hacer falta balas. Te va a hacer falta vendajes. Mucha chicha. Pues eso. Bueno, esa es la promesa que hago aquí en Funny Games hoy, en The Last of Us State of Play. Y nada. Yo a mí estos, la verdad, es que me parecen interesantes de hacer, chicos. Esto de comentar los directos de otra peña, o sea, de movidas que pasan en directo, me parece muy interesante. El próximo estaremos un poquito más temprano y nada. Mañana a las 4 nos vemos con el programa habitual. Y... Sed felices. Y comed perdices. Sed felices. A tope. A tope.